Hola a todos, el video de hoy realmente no es uno de los más felices pero creo que es sumamente importante contar lo que es la experiencia de los demás y más siendo mujer, que bueno, he pasado por esta experiencia siento que lo tengo que contar porque puede resonar con muchas mujeres y puede que sea de ayuda para muchas mujeres también eso es algo que a mí me funcionó, por ejemplo, en mi proceso cuando pasé por mis pérdidas pude, digamos, apoyarme en aquellas mujeres que habían pasado por lo mismo tanto en redes sociales como en YouTube como personas cercanas que no tenían ni la menor idea de que también habían pasado por eso entonces bueno, hoy les voy a contar mi historia de cómo fue que hoy en día estoy embarazada y cómo fue mi historia de haber tenido dos pérdidas en el pasado como mujer siento que es demasiado difícil a veces simplemente estar en los estándares de la sociedad y más cuando viene el tema de crear un bebé de quedar embarazada, de tener un bebé, simplemente ser la madre perfecta y esto comienza desde temprana edad incluso antes de quedar embarazada esto empieza la presión desde los familiares desde cuándo vas a tener hijos, si vas a tener hijos o no creo que el no tener hijos es no muy aceptado por la sociedad o por diferentes culturas o sea, como que si te casas tienes que tener hijos y yo siento que eso es una decisión demasiado clave porque hay personas que simplemente no quieren tener hijos pero hay personas que sí quieren tener hijos y pueden vivir por un proceso bastante difícil que es el tema por ejemplo de las pérdidas y que nos mantenemos muy calladas porque tenemos vergüenza sentimos que hay algo mal con nosotras o que nuestro cuerpo no está haciendo lo correcto simplemente estamos funcionando de la manera incorrecta por eso en el video de hoy les quiero contar como que más a detalle de qué fue, o sea, cómo fue que pasó estas dos pérdidas cuáles fueron los sentimientos qué fue, cómo sucedió y bueno, cuáles fueron mis reacciones qué fue lo que yo sentí porque esto puede resonar con muchas de ustedes para mí siempre había estado en mi mente tener hijos en algún momento de mi vida pero no sabía realmente como que cuándo iba a pasar ese momento definitivamente esto no es algo que yo me lo tomo al ligero como puede ser que hay otras personas que se lo toman un poco más ligero porque le parece que es lo normal que simplemente te casas, tienes hijos y ya para mí siento que ha sido una experiencia un poco más como que, ok, si vamos a tener hijos sabes, como que tener más no un plan porque no siento que yo planifico demasiado en lo que es mi vida pero sí sentirme como en parte preparada o para lo que yo le quiero ofrecer a esta persona que voy a traer al mundo siento que es una responsabilidad grandísima tener hijos y es la persona que va a estar contigo para toda la vida porque al fin y al cabo van a ser tus hijos siempre y es una responsabilidad tuya ni a más nadie entonces sí, siempre me lo he tomado como algo bastante delicado y que hay que pensar a más detalle, a profundidad de por qué quieres tener hijos cuál es la real razón de traerlos al mundo David, que hoy en día es mi esposo cuando éramos novios este era un tema que nosotros sí hablábamos porque bueno, él quería tener hijos yo quería tener hijos pero obviamente no sabíamos cuándo esto iba a pasar pero digamos que bueno, nosotros pasamos muchos altos y bajos en la inicio de nuestra relación mudamos de país pasamos por muchas cosas que más bien siempre nos han hecho como que crecer y crecer y estar más unidos y definitivamente esta experiencia fue algo que nos ha unido aún más pero digamos que cuando llegamos aquí a Australia antes estábamos como que en un modo de supervivencia porque bueno, los dos estamos viviendo en España estamos como que hustling tratando de crear como una vida para nosotros y cuando llegamos aquí a Australia estábamos como, ok, empezando desde cero ya luego pasó un tiempo y digamos que ya nos estábamos poniendo cómodos y empezamos a hablar de temas de hijos aquí no estábamos casados ya estábamos comprometidos pero digamos que no estábamos ya casados estábamos comprometidos y dijimos ok, bueno, obviamente próximamente estaremos como que planificando para los hijos digamos que en ese momento nos relajamos más de lo normal y simplemente dejamos que pasara obviamente cuando nos relajamos no pensamos que esto realmente iba a suceder tan rápido y literalmente fue súper rápido fue como que ok a tantos meses, al mes pues sí que yo, por ejemplo soy súper, súper on time o sea, mis periodos vienen súper a tiempo digamos que esta vez se había atrasado y bueno, nada obviamente yo me hice un test y cuando me hice la prueba había salido positivo obviamente estábamos súper, súper emocionados lloramos y estábamos saltando una sola pata obviamente nos vinieron muchos miedos porque aunque estábamos relativamente cómodos aquí en Australia como que mi experiencia personal era que yo quería tener unas bases en mi negocio para luego traer, no sé, mi bebé al mundo entonces yo no me sentía que estaba ahí todavía o sea, ese era como mi... como yo me estaba sintiendo en ese momento pero igual estábamos súper felices David estaba, o sea, saltando una pata pero también teníamos una boda que planificar nosotros ya teníamos estábamos planificando para nuestra boda y dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? obviamente todos estos segundos o sea, todos estos momentos y cosas vienen a tu mente en ese momento porque te cambia la vida literalmente es como que, ok estás embarazada como que todos los planes te cambian, ¿no? y empiezas a pensar de manera diferente y fue ahí cuando empezamos a decir ok, ¿será que hacemos la boda luego? o sea, como que hacemos la boda no hacemos la boda no sabíamos si la queríamos hacer o no nada más en ese momento del primer embarazo, ¿no? en ese momento como que la boda era lo que menos nos importaba porque estábamos felices de que íbamos a tener un hijo pero al mismo tiempo sabíamos que conllevaba demasiadas responsabilidades y que era hora como que de despertarnos y decir, ok, hay muchas cosas que queremos hacer y que tenemos que planificar para que esto suceda pasaron unos días y yo me volví a hacer pruebas porque obviamente cuando un día te haces una prueba no sé cómo han sido sus casos lo pueden escribir en los comentarios para mí era como que ok, me hago la prueba hoy ese día me había salido positivo y luego como que los siguientes días hacerme de nuevo las pruebas o sea, para ver si sigue saliendo positivo y en ese caso había salido varios días positivos y llegó un punto que empezó a salir como que la rayita si se han hecho exámenes en casa la rayita empezó a salir un poco más como diluida y eso yo tenía como un mal presentimiento yo decía como que esto no creo que es normal obviamente mi esposo le digo, no, no, todo está bien todo está bien pero yo decía hay algo que no está bien y fuimos al doctor me sacaron la sangre y me dijeron, sí, mira estás embarazada pero ya no lo estás entonces eso fue heartbreaking eso fue o sea yo no les puedo explicar el sentimiento porque obviamente ahorita lo cuento súper ligera y ni siquiera ligera o sea, porque sentarme aquí o voy a contarles esto no es algo fácil ok siento que necesito continuar porque si no no voy a terminar este video nunca a ver solo las personas que realmente han pasado por esto pueden como que pueden saber cómo esto se siente aunque lo mío fue demasiado temprano o sea, lo mío fue a las cinco semanas sigue siendo como literalmente alguien un ser querido falleció o sea no les puedo explicar lo que lo que duele y es algo realmente inexplicable porque tú dices yo no conocí a esta persona o sea no conocí a esta persona pero siento este sentimiento que no entiendo por qué me estoy sintiendo como me siento y es normal o sea es como que uno tenía sueños y alguien como que te los agarró y te los quitó entonces es difícil pasar por eso y simplemente como que obviamente si lo vemos de parte científica es completamente natural pero también está la parte emocional que es súper fuerte porque aparte cuando te baja aquella regla primero el dolor y simplemente las cosas que salen aunque hayan sido nada más cinco semanas el dolor el sentimiento la emoción como que todos los pensamientos ¿no? es un proceso que que no sabes que te va a pegar así o sea porque dices ¿cómo? o sea racionalmente dices ¿por qué me siento de esta manera? y simplemente es eso tenías un sueño y tenías una emoción que simplemente de un día para otro fue como que arrebatada ¿no? pero luego empiezas a entender y esto fue lo que a mí me ayudó también y fue entender que tu cuerpo está haciendo lo que necesita hacer si lo vemos por la parte científica obviamente bueno tu cuerpo pasó que estabas embarazada pero tu cuerpo está inteligente que dijo mira este no va a ser let's try again pero obviamente emocionalmente es tan difícil procesar eso porque hay otra parte de la vida que es la emocional y es la racional y la científica también ¿no? pero vamos a decir que en ese en ese momento uno puede sentirse como que que hay necesito respirar muchos de los pensamientos que vienen son hay algo mal conmigo porque no puede mantener este bebé esto se supone que debería salir natural yo estoy joven etc no soy suficiente o sea todos los pensamientos negativos y viene también de la presión de que no eres suficiente o que hay algo mal con tu cuerpo cuando la verdad es que tu cuerpo está haciendo todo lo posible para que funcione 100% eso es así literalmente tu cuerpo en este momento está haciendo todo lo que puede o sea en su máximo esplendor está renovando células está haciendo que respires está bombeando sangre cada segundo está desintoxicando de todas estas toxinas que ya sea nos ponemos en cremas en maquillaje o que comemos pesticidas etc o sea tu cuerpo está trabajando todo el día por ti para que tú funciones de la mejor manera entonces ¿por qué nos echamos la culpa a nosotras y por qué nos ponemos esa presión de decir como que hay algo mal conmigo cuando tu cuerpo está haciendo literalmente todo todo lo mejor y de lo más o sea tu cuerpo es tan inteligente que simplemente pudo identificar y decir ok este no va a ser el mejor bebé para ti entonces vamos a intentar de nuevo y cuando lo miras de esa manera también es como que ok gracias cuerpo o sea ya en vez de estar en una lucha con tu cuerpo y de no creer que eres suficiente es simplemente como que darle las gracias y decir ok tú estabas haciendo lo mejor que puedes y tú tú sabes lo que estás haciendo lo que pasa es que a veces no entendemos realmente por qué nuestro cuerpo hace ciertas cosas y por qué pasan cosas o sea por qué pasan este tipo de cosas porque a mí ¿no? obviamente mi esposo y yo estuvimos por un tiempo de luto y es algo que uno no puede hablar al principio o sea como pueden ver después de dos años todavía esto esa primera pérdida nosotros nos hizo entender muchas cosas o sea primero yo conocerme más a mí conocer más de mi proceso también unió muchísimo mi relación con David o sea a la mil también nos ayudó muchísimo a despertarnos o sea como que a decir ok esto es lo que queremos o sea ya cuando teníamos cabeza fría y aunque nunca deja de oler es como que ok ahora ¿qué fue lo que nos enseñó esta lección? o sea porque si está la parte científica que tú dices ok tu cuerpo dijo que está en honor lo mejor ok vamos a intentar de nuevo pero siempre aprendes una lección bueno eso es una decisión propia también nosotros decidimos aprender la lección de ok hay algo aquí que tenemos que aprender y definitivamente la experiencia nos nos despertó completamente Dios mío estoy ahora me enché toda nos despertó a decir ok ¿qué quieren hacer con su vida? ¿qué es lo que sabes? como que ¿cuáles son las bases que quieren tener para cuando esta persona venga? cuando quieran tener este bebé y definitivamente empezamos a hacer más planes o sea estábamos un poco cómodos decimos ok ahí están nuestros sueños pero vamos a dejar que sabes que todo fluya y ahí fue cuando realmente dijimos ok ya vamos a ponernos metas y vamos a empezar a cumplirlas y vamos a hacer esto ya y simplemente como sería como que lo ideal para nosotros para traer este bebé al mundo y eso fue lo que empezamos a trabajar obviamente dejamos de tomarnos digamos la situación a la ligera y paramos de intentar por casi dos años casi dos años literalmente dijimos como que ok vamos a cumplir nuestros sueños vamos a echarle pichón vamos a ahorrar vamos a comprar una casa y bueno todo eso lo pudimos hacer pudimos viajar hicimos house eating nos compramos nuestra primera casa y ahorita estamos ya finalmente como que mudándonos a esa a otra casa no la que compramos sino vamos a rentar otro lugar para luego traer el bebé que ahora viene al mundo entonces esa primera experiencia sí me enseñó muchísimo o sea tuve tanto que aprender de mí maduré de muchas maneras o sea como antes no me veía como madre madre y eso cambiaba los últimos dos años completamente o sea porque es como que quién sería yo como mamá y cambiar ese shift o sea tuve que hacer mucho trabajo interno de cómo me veo de mi autoconcepto bueno como si es primera vez que ves este video yo soy coach de mentalidad y de estilo de vida y tuve que aplicar muchas cosas que yo le enseño a otras personas y fue mucho del autoconcepto de cómo me veo yo si antes no me veía como madre cómo me puedo ver ahora como madre antes antes que este bebé venga y quién sería yo como madre también aunque eso no lo vas a saber hasta que tengas el hijo y veas como que estés en la experiencia ¿no? pero cómo me veo yo antes qué es lo que quisiera tener preparado en mi vida qué es lo que quisiera yo tener como experiencia antes del bebé o sea para mí era muy importante tener una base en mi negocio y yo creo que no sé el universo me escuchó y simplemente ¿sabes? estas fueron como señales como que ¿qué pasa que todavía no lo estás haciendo? ¿qué pasa que te estás quedando dormida? y hasta que definitivamente ya luego me lancé y hoy en día tengo las bases de mi negocio y siento que la visión que yo tenía en algún punto de cómo me veía yo para ser madre se están cumpliendo porque era como que quería llegar ahí pero bueno la primera vez fue bastante duro pero luego pasó una segunda vez y no pasó las cinco semanas o sea fue algo como que fue súper esporádico fue súper rápido y eso pasó cuando digamos el año que empecé que este fue este año que decidimos ok ya queremos empezar a intentar de nuevo y fue a inicio de este año que tomamos la decisión de decir ok ya vamos a a relajarnos con este tema ya queremos empezar a intentar a tener un bebé y resulta que en abril me había salido otro test positivo pero no era completamente positivo o sea era como que súper faint line pero eso o sea eso quiere decir que si estás embarazada pero cuando te tomas el test los días seguidos te debería de salir como que la rayita un poco más oscura porque significa que tus niveles de HCG que no sé cómo se dice en español tus niveles hormonales que dicta que estás embarazada están como que subiendo y que está progresando el embarazo pero resulta que esa vez como que fue súper faint a la cuarta semana o sea ya cuando cuando supe que estaba como que embarazada fue como que ok la línea no subió más de ahí o sea fue como un embarazo super esporádico super rápido pero de nuevo te pega de nuevo como que tienes la experiencia anterior de nuevo como que tienes una ilusión y simplemente fue como que ok here we go again fue otra experiencia súper fuerte pero esta vez hicimos las cosas diferentes esta vez como que ya habíamos aprendido de ciertas lecciones y esta vez como que en vez de vivir un luto completo como que de larguísimo fue como que ok mi esposo vivió unos días en el trabajo yo me desconecté literalmente el día después nos fuimos a jugar maquinitas pasamos todo el día jugando maquinitas y fuimos a jugar como si fuésemos niños y si a distraernos pero también como que a descargar energía de una manera diferente o sea como que un poco más playful y simplemente decir como que ok ¿quién me está enseñando ahora esta vez? y aunque no lo crean me empezó a enseñar muchísimas más cosas de la primera vez o sea ahora empecé como que a hablar de cosas diferentes por lo menos con mi mamá a sanar muchísimo más esa relación no es que mi relación con mi mamá esté deteriorada en lo absoluto yo y mi mamá y tenemos una muy buena relación pero digamos que siempre hay cosas que trabajar o sea cosas que hablar y cosas que salen como que a la luz y hubo demasiado como que trabajo interno ahí que yo tuve que hacer también de nuevo y siento que fue clave y yo tomar la decisión definitiva de decir me veo como madre esta vez también se lo conté a mi familia bueno a mi familia más cercana y a un par de amigas porque siento que esto se tiene que hablar o sea las dos veces que sucedió tuve amigas muy cercanas mías que simplemente sentía que podía hablar de esto y no es como que aunque es algo súper personal es como que tú eres la que tiene la decisión de contarle a quien tú quieras a veces lo vemos como que ay que es un secreto que no sé qué tal para mí no era un secreto sino simplemente con quien me sentía más cómoda hablar de este tema y es una decisión personal obviamente mi familia lo sabía y también fue como que que poder contarle esto a mi familia fue demasiado apoyo porque a veces nos lo queremos quedar nosotros las mujeres queremos ser fuertes estamos como que embarrassed que no queremos decir esto tampoco o que van a pensar de mí o lo que sea y puede ser muy difícil compartir esta experiencia o puede ser porque simplemente no lo quieres revivir o no lo quieres contar y puede ser muy difícil simplemente tener personas ahí que te apoyen en el proceso entonces mi recomendación es que si has pasado por esto o si estás pasando por esto cuéntale a alguien ustedes no se pueden imaginar de cuántas personas yo me enteré que han pasado por lo mismo que no tenía ni la menor idea pero cuando sabían que yo había pasado por esto y me cuentan de familiares de amigas de personas cercanas o sea del amigo al amigo o sea no se imaginan cuántas personas le pasa esto y luego busqué en estadísticas no sé si estaré en lo correcto o no si lo que leí está bien o no pero aparentemente uno de cada tres embarazos es perdida lo que pasa es que a veces ni siquiera nos enteramos o sea yo porque soy demasiado puntual con mi periodo y hay personas que simplemente por hacer ejercicio o por lo que sea a veces si yo por ejemplo estoy comiendo muy mal o hago cambio mi rutina drásticamente puede que se atrase como que dos días o sea adelante dos días pero normalmente eso no pasa hay personas que la tienen o sea que no siguen su periodo y simplemente como que ni se enteran puede que hayan tenido una pérdida y ni se enteran que bueno al mismo tiempo puede que sea algo bueno porque no te enteres no tienes que vivir como que ese proceso emocional simplemente como que fue una regla súper fuerte y ya está o sea como que no tuvieron que vivir el proceso emocional como tal pero de que pase uno en cada tres mujeres en cada tres embarazos pasa muchísimo lo que pasa es que no no lo hablamos las mujeres nos sentimos que tenemos que vivir esto sola que tenemos que vivir el luto o la pérdida con miedo y sin poder contárselo a las personas porque simplemente sentimos que hay algo mal con nosotras cuando la verdad es que nuestros cuerpos están haciendo lo mejor que pueden digamos si tienes alguna enfermedad en específico o si es un caso en específico que realmente te cuesta tener hijos obviamente hay que buscar un especialista hay que buscar alternativas por ejemplo para mí la primera vez me dijeron que tenía el hierro cuando tuve la primera perdida me sacaron los exámenes de sangre y me dijeron que tenía hierro bajo y yo ok bueno entonces ahora tengo que tomar pastillas para tener más hierro entonces me mandaron unas pastillas para hierro hay veces que simplemente son ciertas hormonas que están desbalanceadas que que necesitan ayuda para o soporte o tener un ojo y saber con que mira eso es lo que está pasando con tu cuerpo a ver vamos a ayudar a tu cuerpo a que funcione de manera más óptima yo siento que estas experiencias en vez de verlas como algo siempre algo negativo es como que ok pasó esto como puedo verlo de una manera de que capaz mi cuerpo me está intentando decir algo capaz no pasa naturalmente porque tu cuerpo es súper inteligente y siempre dice simplemente dice ok vamos para el siguiente pero hay veces que va a necesitar un poco más de apoyo ya sea hormonas ya sea una condición en específico o intervención pero en otros casos simplemente sucede la pérdida natural porque eso es lo que tu cuerpo hace naturalmente pero sin tener que preocuparnos que hay algo mal con nosotros nos ayuda más a ver a bien más bien nos ayuda a ver a que ok capaz puedo comer más sano capaz me puedo cuidar más capaz puedo chequear mis niveles de sangre de azúcar eso simplemente yo lo veo positivo porque una vez más es como que nosotros prestando atención a qué está pasando con nuestro cuerpo a escucharnos y a entendernos un poco más a profundidad a ver les quiero contar de los síntomas que yo tuve las dos veces es impresionante y bueno esta tercera vez que ya les contaré en los otros videos cómo ha sido esta mi experiencia completa es como que desde el inicio mis síntomas eran súper fuertes o sea yo antes de incluso hacerme el test o la prueba de embarazo ya yo sentía náuseas o sea era como que en las mañanas un día estaba todas las mañanas por meses estaba tomando jugo verde y de un día a otro es como que no puedo tomar jugo verde no podía tomar jugo verde y me daban como unas náuseas de la nada y era como que ok aquí pasa algo y yo me considero que soy una persona que estoy súper conectada con mi cuerpo o sea si sé que hay algo medio raro que no es normal es como que ok algo está pasando y esto era una de las cosas como que me vino náuseas de la nada eso no me pasa normalmente entonces eso fue una de las primeras señales también me venían como hot flashes que pasa muchísimo con la menstruación que tú dices ok sí se parece muchísimo a la menstruación cuando estás embarazada al principio es muy fácil confundir los síntomas del embarazo o los síntomas en la menstruación porque literalmente son los mismos yo creo que la única diferencia son que si las náuseas y uno súper raro que a mí me ha dado es como que me da piquiña me pica la piel me pica la piel y el abdomen no sé es extraño no sé si a ustedes les ha pasado pero esos son como que los primeros síntomas que yo estaba sintiendo hot flashes súper hinchada como que bastante hinchada como tal en el estómago pero eso pasa normalmente con la menstruación así que sí al principio es muy fácil confundirlos a mí lo que me delató fue el tema de las náuseas que ya yo sabía como que ok y también los senos aquí doy mucha información detallada pero bueno es la realidad los senos también los sentía como que normalmente los sientes más hinchados pero era como que los sentía más hinchados a lo normal entonces yo decía como que ok hay algo aquí que está pasando y fue ahí cuando me hice ambas pruebas y ya como que sabía una de las cosas que también hice luego de la segunda vez fue como que quería saber el tema ovulación obviamente cuando pasas por esta experiencia quieres googlear todo la cual no es la mejor idea pero es buena idea cuando quieres aprender o sea cuando estás en modo de estudiante o sea no para ver si hay algo mal contigo ni nada sino para decir ok quiero aprender más sobre mi cuerpo más cómo funciona la ovulación más sobre mis ciclos etcétera y siento que es súper interesante yo a la segunda vez dije ok quiero aprender un poco más sobre el tema ovulación y compré estos test por un mes que haces para ver cuándo ovula si eres la persona que ovula tarde o si eres una persona que ovula en el rango medio entonces yo me hice mi test y al parecer yo estaba en cierto número y yo decía ok ahora entiendo que yo más o menos ovulo en estas fechas eso me hizo entender a mí que por ejemplo yo tengo la app flow que es la que me sigue como que mi menstruación y eso me me hizo ver que yo no ovulo exactamente cuando me dice que yo no ovulo exactamente cuando me dice la aplicación entonces como que entendí ok mira estos no son los días reales porque es lo que me hizo una aplicación que realmente no es la realidad de mi cuerpo sino como que quería saber más facts de mi cuerpo de cómo funcionaba entonces esa fue una una de las cosas que hice como que para saber un poco más de cómo funciona mi cuerpo entonces no sé si lo habrán hecho ustedes me pueden comentar en los comentarios si lo han hecho o no si les funcionó o no ok me cansé de estar sentada en el piso pero bueno a ver lo que quiero finalizar con este video es que primero si has pasado por esto o si pasas por esto háblalo con alguien o sea dejemos el tabú de que hay algo mal con nosotras porque no lo hay simplemente es algo natural que pasa y sí puede ser una desilusión pero digamos que la buena noticia es que puedes quedar embarazada y la buena noticia es que siempre hay una siguiente oportunidad con este video yo obviamente cierro este ciclo de lo que pasó en los últimos dos años comenzando un nuevo ciclo con mi embarazo de hoy en día este video lo estoy grabando estando mañana cumplo ocho semanas de este embarazo así que bueno les estaré grabando videos de semanas y de primer trimestre segundo trimestre y tercer trimestre pero digamos que cuando vean este video estaré un poco más adelantada en mi embarazo porque bueno esto lo estoy grabando un poco temprano en el embarazo como para ya tenerles estos videos para mí fue demasiado clave hablar este tema con ciertas amigas hablar este tema con mi familia también que al principio me da miedísimo contarles pero luego su apoyo fue simplemente como que lo que me ayudó a seguir adelante y eso fue también con la familia de David su familia también fue de súper apoyo obviamente ellos estuvieron como que obviamente tristes también pero digamos que sí es un proceso que no es divertido no es un proceso feliz pero son ciertas realidades y lo más importante es apoyarse en su pareja también o sea la importancia de hablar hablar y hablar con tu pareja sobre lo que sienten sobre qué pueden hacer en el futuro si hay planes que quisieran cambiar o sea que sea como un wake up call si pasas por esto para que simplemente tu pareja y tú puedan reemplantear cosas si es necesario y siento que si tienes una buena comunicación la relación simplemente se fortalece o sea se fortalece o sea porque puedes llegar a un punto que capaz los dos están muy tristes y no quieren hablar y una persona está canalizando la energía de una manera negativa y la otra persona como que necesita a su pareja y puede ser un poco conflictivo pero si ambos están abiertos primero tenerse paciencia segundo a que pasen su luto a su manera y luego estar dispuestos a hablarlo porque lo más importante es simplemente hablarlo sacarlo y aprender también que puedas aprender de la experiencia no sé bueno como dije los próximos videos les estaré contando lo que es mi embarazo hoy en día y bueno espero que hayan disfrutado este video les deseo mucha felicidad y los mejores deseos para ti si estás embarazada